¡Hoggy va a la selva negra! ¡Ya desperté! ¡No puedo ver! ¡Ya desperté! ¡Estoy bien! ¡Norma, cuidado! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! Lo siento. Alguien dijo queso. Y eso hizo que mi pancita dijera que es hora de desayuno. Bueno, tienes suerte. Nos acercamos a la Schwartz World. ¿Por qué estornudas? ¿Estás resfriando? ¡No! Schwartz World es una palabra alemana. Significa selva negra. Y ahí es a donde iremos hoy. Alemania es parte de Europa. ¿Lo ven? Ahí es donde está la selva negra. ¡Genial! ¿Y tienen queso? Es famosa por los relojes cucú y castillos. ¡Panearios, lagos y lederhosen! Ojalá también fuera famosa por el queso. Sí, por supuesto, queso. ¿Por qué le llaman la selva negra? A mí me parece que se ve verde. Porque los árboles son muy frondosos y oscurecen el bosque, aún durante el día. Se siente un poco tenebroso. Bueno, tiene un pequeño toque mágico y tal vez por eso esta es la tierra donde nacieron los cuentos de hadas. ¡Ay! ¿Como el de Caperucita Roja? ¡Mmm! Canastas llenas de comida. ¡Oh! ¿Y qué hay de Hansel y Gretel? ¡Oh! ¡Oh! ¡Casas hechas de comida! ¡Uy! El príncipe sapo. Tal vez tiene un castillo lleno de comida. ¡Y! ¡Ah! Y tal vez princesas que quieren besarlo. Pero algunos cuentos tienen lobos. Y brujas. Hay demasiados árboles y no puedo chocar en uno. Podría reventar. ¿Dónde estamos? Parece un castillo. ¡Este debe ser el pozo! No sabía que esto se calentaba. Normalmente no me gusta el agua. Pero podría ser una excepción con esto. Un minuto. Chicos, ¿saben en dónde estamos? Aún lo estamos averiguando. El castillo, el pozo, el bosque tenebroso. Este es un cuento de hadas. Este es un cuento de hadas. ¡Miren! Uno de los siete enanos. Hola, es un placer conocerte. ¿Vas a ir a las montañas? Grusgot, pasaporte, por favor. ¡Ay, hola! ¿Los otros seis enanos están por aquí? Mmm, de hecho, creo que estamos en Baden-Baden. No conozco ese cuento de hadas. Yo tampoco. Pero no creo que sea tan malo para decirlo dos veces. Oigan, esperen. ¿A dónde me llevan? Mis amigos creen que aterrizaron en un cuento de hadas. Nos vemos luego, Flotín. Bueno, estamos en el cuento de Blancanieves. Oigan, el cuento de Blancanieves tiene comida, además de la manzana envenenada. El chiquiénseme. Oigan, miren, tiene una canasta. Tal vez estamos en la caperucita roja. ¡Oh, oh! Tiró su zapato. ¿Tiró su zapato? ¡Ah! Esa no era la caperucita roja. ¡Era la cenicienta! Estaba usando una especie de corona. Y no se casará con el príncipe encantador a menos que tenga su zapatilla mágica. Tenemos que devolvérsela, pero ¿a dónde se fue? Ah, disculpe. ¡Ah! ¡No, bruna bruja! ¡Ah! 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 ¿A dónde habrá ido? Tal vez entró a una de estas casas. Bien pensado. Tú ve a la puerta grande y yo buscaré en esta pequeña. Yo tomaré esta. Puedo alcanzarla desde aquí. ¡Ah! 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 Estos son los relojes Cucú. Parece que la selva negra es famosa por ellos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy bien! ¡Ah! 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 ¿Encontraron a la princesa? Si queremos hallar a una princesa, hay que buscar en un castillo. Preguntémosle a Chepetto. Disculpe. Buscamos a una princesa. ¿Puedes decirnos dónde está el castillo? ¡Ah! Y tranquilo. El Hada Azul enviará a Pinocho a casa muy pronto. No hay señal de la princesa por ningún lado. Tal vez hay más de un castillo. Preguntémosle al Príncipe Encantado. ¡Ah! ¡Príncipe Encantado! ¿Ah? Sí, tú. ¿Hay otros castillos en la ciudad? ¡Oh! Gracias, Real Majestad Encantadora. ¡Ah! Buscar princesas me da más hambre. Oigan, cuelo comida. ¡Hansel! ¡Detente! ¡Es una trampa! Aquí vive una bruja. Su casa está hecha de galleta para poder atrapar niños pequeños. Puedo conseguir algo de comer sin acercarme demasiado. ¡Esta casa se abre a madera! Creo que me estrellé la lengua. Tal vez la galleta ya está pasada. ¡Sí! ¿Quién sabe cuánto tiempo lleva a la intemperie? Esto no es galleta. Las personas así hacían sus casas en los viejos tiempos en la selva negra. Y no soy Hansel. Me llamo Tomás. Lo siento, Tomás. Soy Hoggie. Ellos son mis amigos, Lorna y Bernie. Estamos buscando a una princesa. Ya veo. Bueno, welcome. Mucho gusto. ¡Bruja! Ella no es una bruja. Es mi Oma. Es mi abuela. Y acaba de hacer un pastel. ¿Quieren un poco? ¡Sí! ¡Genial! ¡Genial! ¡Obviamente! ¡Guau! ¡Se ve delicioso! ¿Y de qué es? ¡Pastel de la selva negra! ¡Un pastel mundialmente famoso! ¡Ajá! Bueno, cuéntenme más sobre la princesa. ¿Cómo era su corona? Pues, era grande como un sombrero. Y tenía cosas rojas y redondas como pompones. ¿Un sombrero con pompones? Esa no era una corona. Eso era un Bollenhut. Es un sombrero tradicional que las chicas usan en ocasiones especiales. ¿En serio? ¿En serio? ¿Hasta las princesas? Si todas usan ese tipo de sombrero, ¿cómo podremos encontrarla? Tal vez hay algo en el zapato que nos dé una pista. ¡Ja! Ya sé en dónde encontrar a su princesa. Pero hay que darnos prisa. Necesita el zapato antes de las ocho. Jamás llegaremos a tiempo. Chicos, hay algo allá arriba. No puedo mirar. Creo que tal vez es un dragón. ¿Y por qué todos tienen los ojos cerrados? ¿Quieren que los lleve? ¡Lo logramos! ¡Justo, ah! ¡Oh, oh! ¡Ja, ja! ¡Fallaron! ¡Oh! ¡Continuó! ¡Sin... ¡Mí! Parece una fiesta. Sí. Es un festival que celebramos cada junio. Y ahí está tu princesa. ¡Es ella! Le falta un zapato. Así es. Pero siempre supe quién era ella. Es Bridget, mi hermana. ¡Oh! ¡Hansel! ¿Eres un príncipe? ¡Ja, ja! Creyeron que tu bola en jute era una corona. Han buscado todo el día a una princesa que perdió su zapato. ¡Y ya te encontraron! ¡Oh! ¡Oh! No soy una princesa. Pero tú fuiste un encanto al traerme mi zapato. Mi baile está por empezar y no podría hacerlo si no lo tuviera. ¡Ja, ja, ja! Oigan, eso no estuvo tan mal. Vengan, les enseñaré cómo hacer un baile alemán. ¡Oh! ¡Bien! ¡Sí! Tiene muchos saltos y pisotones. Serás muy bueno en eso. Tiene muchos saltos y pisotones. ¡No! 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 Tiene muchos saltos y pisotones. ¡No! ¡No! Tiene muchos saltos y pisotones. Tiene muchos saltos y pisotones. Tiene muchos saltos y pisotones.